ten scripts 100% miren esa wea tenes 100% Eres un puto troll de mierda pero si te has apartado tío no que te has apartado estaba quieta estaba quieta echando para atrás y ni siquiera intenta bloque es que de verdad tío me lo he intentado loco pero no podía eres una mierda de duo de tenopi de dudado tío es irreportable es que ven la wea lo acabo de hacer de nuevo no tiene sentido espérate ya buena nos rajamos que ganas tengo celín que ganas te tengo es que es más tonta tío muchísimas gracias muchas gracias por cogerme y se va fk yo es que estoy flipando tío que no voy a hacerme al coscudo berri tío joder pesada loco da igual tío lo hace lo hace no verdad ah ah bueno te vengo te seduzco el bicho se quita la camiseta el bicho se quita la camiseta atún qué rico ah no 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 roderín a 360 del cosplay buenísima ulti buenísima vamo 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 da que ridículo tío no no ah le ehen ah ah ¡Qué guay nada, tío! ¡Kailin! ¡Qué guay nada, tío! ¿Vas a hablar de propio para intentar? No sé que intentaba ir, la verdad. Pues nos ha visto. ¿Nos ha visto o qué? Amigo, qué buen soporte que tenés. Tienes que hacer clip de eso de nuevo. ¿Qué es lo que te había dicho hoy? ¿Qué tiré y me moría el toque? Amigos, soy muy buena, boludo Ay, pinches viejas De verdad A la verga, bueno, esta cosa lleva como 20 comerciales Cada pinche minuto me pone un comercial Aquí defienden fifes, ay